Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 ha revelado un documental sobre mi piloto favorito de infancia la Fórmula 1 el alemán heptacampeón del mundo Michael Schumacher y bueno, está disponible bajo demanda a través de F1 TV que es el servicio de pago del promotor de la máxima categoría del automovilismo mundial y bueno, como ya sabemos Michael Schumacher el pasado 3 de enero cumplió 50 años de vida y recordemos que se ha mantenido en estos momentos su estado de salud después del accidente de esquí que sufrió hace ya 5 años y bueno, que desde entonces ha sido un absoluto misterio y que bueno como sabemos ya hay un homenaje a él en el Museo Ferrari Maranello también recordemos que se lanzó una aplicación, la Fundación Keep Fighting lanzó una publicación en la que se puede visitar virtualmente el Museo Michael Schumacher de Colonia en Alemania y bueno, y todo eso y además, bueno, espero poder ver el documental sobre Michael Schumacher en algún momento por internet me encantaría conocerlo porque yo soy muy fanático de este piloto y ha sido un grande para mí cuando era chico y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao